Bienvenidos a Reino de Ogum. Hoy vamos a hablar de las palabras. Macumba y macumbero, de forma fácil y resumida. Pero antes, dale tu like al video y suscríbete al canal. Tu ayuda es muy importante, nos ayuda a seguir trabajando para todos ustedes. Ahora sí, empecemos. ¿Qué significa macumbero? La palabra macumba es de origen africano. Es el nombre que tiene la madera, procedente de la macumbeira o macumbé, es un árbol originario del continente. Este árbol africano se considera sagrado, alrededor del cual se celebraban rituales para honrar a sus ancestros. Era un tipo de confraternización tribal para la victoria y el modo de dar las gracias a todos los orillas por la comida que proveía a diario la naturaleza. Los esclavos traídos al Brasil se reunían para rendir homenaje a sus orillas, tratando de mantener sus costumbres, su amor y la devoción por sus amados guías espirituales. ¿Qué significa la palabra macumba? Son instrumentos de percusión de origen africano. Con la madera procedente de la macumbeira o macumbé se utilizan para la fabricación de estos instrumentos musicales de percusión, como el atabaque, y el recorreco, de origen africano, que da un sonido rapa o raspado, en este caso, hecho de madera de bambú. En el Brasil se usaban y se usan estos instrumentos musicales en ceremonias de religiones afrobrasileñas, como el candomblé y la umbanda. Por este motivo, macumbeiro es quien toca la macumba. También se atribuye la palabra macumbero y macumbear a toda persona que danza para sus ancestros y orillas. El término macumbero o macumbeiro se utiliza también de forma peyorativa para referirse a los practicantes de religiones de origen afrobrasileño. Como todo cambia y evoluciona. En la actualidad, el mismo hijo del culto se autodenomina macumbero y con orgullo de serlo. Pero cuando esta denominación sale de la boca de algunas personas obtusas, solo demuestran su falta de conocimiento con respecto al origen ancestral de nuestra religión. Espero que esta información te sea de mucha utilidad en tu camino religioso. Reino de Ogum saluda a todos los hijos e hijas de este hermoso culto. Nos vemos en el próximo video, será hasta luego, querido hermano macumbero.